Entró a esta casa y lo asesinó a sangre fría. Freddy Romaní Vidalón fue acuchillado repetidas veces cuando se encontraba descansando en el interior de su vivienda, ubicado en Girón, Lima, Tambo, Norte, de San Luis. Todo indicaría que el asesino sería expareja de su hija, llamado José, pues el crimen está meticulosamente planeado. Lo han visto trepando al tiempo en ese camión que está ahí. ¿Hay un camión? Ya, inclusive hay un par de cámaras ahí de algunos vecinos, y hay que pedir imágenes ahí para ver cómo ha sido la trepada, y ha entrado por la ventana. Incluso, un familiar afirmó que la hija de Freddy Romaní, llamada Kathy, había recibido un mensaje de amenaza antes del asesinato de su padre. Iba a matar a la persona que más quería y que le iba a doler a donde más le duele. Eso indicaba en el WhatsApp. El motivo de este cruel crimen habría sido que la hija de Freddy Romaní había terminado la relación con su pareja horas antes. Esto provocó que el hombre estalle en ira y mate a Freddy como venganza. Según me cuenta, lo llamó al papá para que le ayude a hacer la mudanza. Entonces, han hecho el traer de las cosas y en venganza ha subido, trepado por la ventana y lo ha sorprendido a mi hermano. Kathy Romaní y su pareja tenían una relación tormentosa, pues terminaron en varias ocasiones. Incluso, en algún momento, la agredió físicamente. Horas después del crimen, la policía de homicidio y la diríngri llegaron hasta la casa de Freddy para recabar pistas para realizar el levantamiento del cadáver. También se supo que la expareja de Kathy ya se encuentra en la comisaría del distrito. La familia lo único que exige es que se haga justicia. La familia lo único que exige es que se haga justicia.